Deja que te cuente un cuento Déjame entrar en tus sueños Regálame un par de segundos y después Rozaré la lluvia azul Yo quiero pasar por la mundo otra vez Y ver que el tiempo no ha pasado Déjame pasar por el café central Y tocar tus dedos escondidos Déjame respirar el aire azul Y rozar tu cuello Yo quiero pasar por la mundo otra vez Deja que te cuente un cuento Déjame entrar en tus sueños Regálame un par de segundos y después Rozaré la lluvia azul Yo quiero pasar por la mundo otra vez Y ver que estás no confío ¡Gracias!